seguro que sí mi amigo daniel si me permites hacer un pequeño vídeo para luego subirlo ahí a youtube bienvenido, me gustaría verlo y escucharlo sobre todo, realmente está llegando muy muy bien, por aquí estamos teniendo condiciones, creo que a nivel mundial, por aquí estamos teniendo condiciones de propagación bastante adversas y bueno, esperemos que a lo que se dice para el año que viene vamos a tener una leve mejoría, así que mientras tanto afinar los rodillos, ¿no? Seguro que sí mi amigo daniel copiándote de igual manera fuerte y claro acá en el centro oeste me encuentro algunos 50 kilómetros algunos 50 kilómetros al oeste de san juan ciudad capital acá en puerto rico mi amigo daniel copiándote de bonita manera aquí con mi antenita vertical algunos 10 metros y 100 vatios de potencia, es todo lo que tenemos, adelante el EU3 Foxtrot Alfa Papa, este es Whisky Papa3 Bravo que te entrega, adelante Whisky Papa3 Bravo que te entrega, adelante el EU3 Foxtrot Alfa Papa, este es que estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo que te entrega, aquí la receta, bueno, no me refiero la cantidad de contactos que tienes, realmente te felicito, la presión está llegando a estar junto a mi amor, y aquí como está pidiendo te voy a asociar el contacto sobre el CUDA Receta obviamente, ahora te voy a decir Papa3 Bravo que te entrega, es todo lo 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 que te entrega Mi amigo, pues gracias ahí por confirmarlo ahí en QRZ, estaremos haciendo lo propio, este, puedes verificar más tardecito, quizás en media hora, una hora, pues verifícate si tienes la oportunidad ahí en YouTube, en YouTube, en Internet, pon esto indicativo, el EU3FAP, Daniel y el mío, y consigues el video, pues un fuerte abrazo che, contento de escucharte, espero copiarte muchas veces más mi hermano, en diferentes bandas, seguro que sí, el EU3 Foxtrot Alfa Papa, mi amigo Daniel, por acá Whisky, Papa3 Bravo, chao chao che, un abrazo Hola Roger Roger, Whisky Papa3 Bravo, y Mayorito, 3 Foxtrot Alfa Papa Hola Nelson, estoy escuchando el video desde ya, cualquier momento, gracias por escucharte, muy orgulloso de tu parte, gracias por atenderme, siempre vivo, Puerto Rico, la isla de Nuestra Cruz, gracias del encanto, realmente son muy acogedores para la papa, yo realmente estoy muy maravilloso, y nos estamos encontrando en cualquier otra locación, Whisky Papa3 Robo, y Mayorito Fuerte, jetzt M sanity, sete tre, mi hermano, un fuerte abrazo Un fuerte abrazo